ok hoy estoy aquí en la tienda de segunda mano yo nunca había venido y está gigante y hoy yo mismo a conseguir un outfit de aquí entero o eso demasiado claro que no se puede pero miren que linda señores yo sí creo que puede ser posible miren a quieren yo estaba viendo anoche un abrigo blanco porque yo creo un abrigo así blanco y costaba como 100 y pico en sara y daba en especial miren este cuesta de 14 dólares solamente que yo creo que no me sirve yo encontré lo primero y vamos a ir hay muchísimas cosas chulas quieres hablar de zapatos y de cartera o sea miren como yo tengo mi carro ya este reto se está convirtiendo en algo serio lo único que yo no tengo abrigo y encontré esto yo no sé qué marca pero se siente de muy buena calidad estas puestas o michael de 10 dólares está muy chula si está demasiado chula quiero conseguirme hay demasiadas cosas chulas hay demasiadas cosas chulas y en verdad que sí ok señores adivinen lo que yo estoy encontrando por aquí miren se ve como raro pero me lo imagino así como blazer ustedes saben como lo que me gusta ponerme con un cinturón en el medio tengo que enseñarle miren esto es como un tesoro es todo todo en piedra pesa muchísimo se siente de muy buena calidad cuesta 14.99 es como un blazer para ponérmelo con un cinturón estoy enamorada y hablando de cinturón está chula la idea de que yo ahora vaya para el área de cinturón de verdad vamos a ver si conseguimos el cinturón de este vestido miren cómo harás lleva su carro y cuando la boda no pero mira déjame enseñar déjame enseñar a la gente hay enseñar ese amarillo está ay que lindo espérate espérate este otro vestido así sexy wow que bello está ese obviamente ustedes saben yo le voy a dar mis cosas me gustaría que tuviera bolsillo pero no se puede seguir tanto te cuesta como 10 dólares no se ve lindo loco eso no es lo mejor espérate ya ya tiene suave ya estoy haciendo la fila porque tengo que irme y me está cuyendo la hora pero solamente quiero decirles que he encontrado cosas que están demasiado hermosa de la casa no voy a probar les voy a mostrar cómo me quedas pero oh my goodness ustedes no van a creer lo que yo acabo de encontrar o sea llamé a mi mamá para decirles y ella me dice que este abrigo cuesta 1300 en un volver y cuesta 60 dólares señores tengo hasta calor y fíjense que haciendo un fríazo del diambre bueno no aquí adentro allá afuera pero oh my god quiero venir quiero venir con más tiempo aquí hay demasiada cosas chulas que van demasiadas áperas les voy a mostrar todo lo que compré en un ratito súper súper detallado oh my gosh he recibido la mejor noticia del mundo ahora pagando todo está a 50 por ciento desde cuando me salió en 30 oh my goodness tenemos que volver tenemos que volver tenemos que volver miren qué bello está demasiado bello mira cuando combinación las fundas estado de hecho este es el mejor shopping de verdad que 77 ok tengo que confesar que estoy demasiado emocionada con lo que conseguí les voy a mostrar lo que encontré en el área de hombre oh my gosh encontré este abrigo miren que súper súper largo y es de la marca burberry la busqué en internet y en verdad como dijo mi mamá el abrigo no cuesta 1300 ni 1600 el abrigo costaba dos mil seiscientos noventa y cinco dólares si no me equivoco entonces estaba en oferta y lo tenían en mil seiscientos dólares lo puedo poner en en cualquier temporada pero es demasiado hermoso y les voy a enseñar que otras cosas conseguí miren qué bello está este suéter lo que me gusta es que todo todo es en piedra y está demasiado chulo quiero ponérmelo como si fuera en forma de vestido miren lo otro que conseguí fue este abrigo este sí es para el frío frío es de la marca calvin klein y por otro lado como ustedes vieron allá también me traje este blazer lo que más me gusta es que señores lo entran lavadores el cual es el ahí está bueno que a mí me pasen cosas así puedes esperar pero es que me gusta la venta ropa de una vez pero miren los detalles todo está bordado todo es hecho a mano y pesa muchísimo y por último y por último pero no menos importante van a ver lo que conseguí me traje la cartera que les mostré allá pero miren esta cartera o sea miren los detalles esto pesa muchísimo mucho 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 y se siente yo hasta me la puse yo acabo de llegar de un evento miren se siente de muy buena calidad es como si fuera piel de verdad señores señores esta cartera está súper 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 cool me gusta bastante y se ve cara y y y y díganme si ustedes quieren que yo vuelva a la tienda y siga buscando se haga como un segmento de esto de ir a tiendas de segunda mano y ver lo que yo consigo hasta el momento esto que conseguí señores estoy enamorada de verdad que sin contar nada nada más con con el abrigo la chaqueta esa volver y me doy por pagar no ni siquiera por pagar no sé cómo llamar eso estoy demasiado feliz a yo tengo yo salgo a la calle con una chaqueta de casi tres mil dólares oh my gosh yo parezco una chica muy cara y eso me costó demasiado barato así que nada fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así regálenme un like nos vemos en el siguiente y díganme allí debajo si quieren que yo continúe haciendo este tipo de vídeos suscríbase y y y y y y y